¡Hola buenas! Hoy estamos con un nuevo vídeo de Fall Guys y hoy estamos con una mutación de la vida, no se llamo, no se sabe si se llamo mamuts o somos un caballo yo a esta mutación la llamo el maballo, increíble, increíble pero ingenioso ahí está, sabes lo que te quiero decir, ahí está, la cogniza digamos, ahí está, para limpiar sabes lo que te quiero decir, ahí ya tenemos el nombre ahí para relajarnos, ahí el nombre está aquí, se llama Maballo, bueno este de conjunto porque no ven aquí, y ya tenemos el color naranja y creo que era camuflaje cuadrado o así, de estampado, vamos a ver qué pasa, no carga, no carga para el maballo madre mía esos ojos, miradme para todos los lados ahí, no se le va a escapar ni una esto, no se le va a escapar ni una portazo, vale, vale, esto es pillar el timing, más que presentar la suerte, más que inyectar el timing pillar el timing, ya, con que pille el timing, ahora una cosa que me he dado cuenta es que si vas por la por la segunda y primera fila, llega a la en medio, por ejemplo, voy a llegar a la en medio, segurísimo 100%, os lo digo yo, bueno, si no me cogen obviamente, llego justo pero llego, o sea, si estás en la primera o segunda fila, llega segurísimo a la en medio, in extremis pero llega, pero si estás en la tercera o cuarta, no vas a llegar a la en medio pero sin embargo sí vas a llegar a las demás, o sea, a las demás sí llega, pero a la en medio no, a la en medio es la única creo que no llega, eso es un poco más, digamos, más suerte que tenga no, no, oh, oh, qué suerte que he tenido aquí, otras veces digo que he tenido muy mala suerte pero aquí he tenido mucha suerte, ojalá las patatas fritas, las patatas fritas se han clasificado de milagro aquí están los dos bolsadores que se han tirado a llorar, en fin, al chat por los bolsadores y uno de ellos era en increíble Magic la patata frita, en 2b, enzo, i, t, u, v madre mía, qué increíble nombre vale, la patata frita y... al compañero Magic Macker, creo que era esa es la patata frita al punto de mira, eh a ver si que sale, que sale molaría algo así nuevo, o sea, lo que te quieras y algo algo que quieras tú, la de escaladora pirindola se clasificaron unos 29 o 30 y después puede ser la de escaladora no sé yo mucho de predecir mapas pero... si me clasifico en esta sería lava escaladora o ya una por equipo o así o pareja perfecta también a ver si pueden caer alguno este con flag y el jurásico ese me encanta, eh no me lo compré en su día, pero me encanta vale sobre todo, chicos, cuando estéis en los tres molinos del final yo creo que... o sea, en los tres... en los tres caminos del final yo, mirad lo que os digo voy a ir por un lado me diréis cagado pero es que... no... tampoco renta tanto porque no sabes si va a pasar o no o sea... si pasas bien pero... y si no, o sea... y si tienes que estar ahí 40 años a ver si llegas eso es lo que me preocupa a mí o sea, que estés mucho tiempo para finalmente no clasificarte voy a ir por los lados que sea al menos que más o menos he pillado el timing aquí salto y mirad la gente va ahí como boba y le van a decir oh, ahí se ha... el bosado ese se ha metido se ha metido hasta la cocina el bosado ese la verdad mirad por el bosado ese negro mirad 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 que se ha quedado primero what? bueno, bueno ha salido un tío y disparó wow creo que no hemos clasificado los segundos o así ahí está el ninja nitrala nitrala parece el nombre de un pokémon le han dado le han dado aquí vamos le han dado aquí ojo pero por qué pero por qué no saltaba o sea, por qué no iba vale nitrala no pasa nada tiene todavía espacio puede que se clasifique salta ya ay y no salta en plancha es imposible no salta no salta no sabe saltar este chico cosa que ha hecho mal nitrala todo o sea everything todo lo ha hecho mal todo creo que no había oído ni una cosa que la ha hecho bien que diga tú la ha hecho bien ahí tenemos los dos novatos xxd7rhk increíble los nombres que se pone la gente y la verdad soy fan de los nombres que se pone la gente a ver si busca rápido me lo haría que buscas rápido en esta ronda no es el caso busca rápido gracias pareja perfecta otra vez para limpiar no aquí se va a caer muy poca gente también lo digo ahí está el maballo mitad mamut mitad caballo ojo las patatas fritas que siguen estando ahí en el al filo del cañón increíble vale naranja sandía aquí las tenemos entre dos estoy depende de lo que salga me voy a la izquierda o a la derecha naranja aquí 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 muy buena muy buena aquí muy buena madre mía la gente ya se ha caído un tío aquí vale sandía cereza plátano uva sandía plátano cereza uva plátano cereza uva ya los tengo memorizas cereza aquí 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 muy buena muy buena muy buena aquí 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 muy buena muy buena no no me tiene posado vale plátano sandía plátano sandía naranja cereza pomelo plátano sandía naranja pomelo y ahí cereza cereza pomelo ahí naranja pues aquí ya no hemos clasificado se me ha hecho corta se me ha hecho corta se me ha hecho muy corta se me ha hecho muy muy corta ahí está el mavalo 26 personas eliminará alguien no, ¿verdad? 24 24 24 24 24 24 24 vámonos lava escaladora puede ser todavía tengo la esperanza de alguien en el pecho pero no va a ser el caso, ¿no? esquiva y caer este modo se me da especialmente más este y los de equipo que tengan que ver algo con pelota menos pelota lo que que es no sé se me da más o menos bien se me da muy mal y odio porque como más fruta que en toda mi vida o sea no me importa la fruta digamos sandía y todo eso pero los cañones de fresa y arándanos ahí voy a esperarme un poco a que salte todo el mundo que es donde más se le traba a la gente ¿vale? estoy, 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 estoy estoy bien, estoy bien ahora mismo no, no pómelo madre mía madre mía el mavallo madre mía el mavallo ¿por dónde le ha pasado esa sandía? imposible, imposible plátano ese ¿vale? ¿vale? no, que no me dé nada raro que no me dé nada raro gracias vamos vamos me he clasificado en este modo que madre mía madre mía os lo habéis visto el plátano querrándome ahí quedándome es increíble uf esa paloma se ha quedado a las puertas da pena, da pena la verdad creo que han sido catorce a lo mejor que se eliminan catorce catorce puede ser esa agonía chicos puede ser esa agonía bueno y suscribiros a mi canal Miguel Barba Jalor darle like activar la campanita para todos estos trucos que os enseño que me parecen a mí especialmente me parecen útiles no sé a vosotros pero a mí me parecen muy útiles montaña majarita con catorce tú montaña majarita con catorce somos demasiado eh y yo por supuesto estaré en la tercera fila en la en la última dime que estoy en la primera por favor en la última si es que lo sabía bueno no pasa no pasa no pasa no pasa vamos sigue las patatas fritas estas del diablo las he cargado del diablo eh cuánto con el terreno aquí acumulado en las arterias oye no voy a dar mal no voy a dar mal vale vale no voy a dar mal vamos creo que he ganado creo que he ganado he ganado chicos ahí está ahí está con la cajita de música vamos la monto la monto la monto ahí está la monto adiós la coronita está ahí amigo mío suscribiros a mi canal miguel barra bajalor que épica esta partida con el magallo no he entendido nada nos llevamos las monedas suscribiros a mi canal miguel barra bajalor si os apetece que haga más mutaciones y más conjuntos darle like activar la campanita y adiós no he entendido nada 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 Gracias.